Rusia petó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba condenar los referendos de anexión rusa en cuatro regiones ucranianas. Esto luego que el presidente Vladimir Putin oficializara unilateralmente la incorporación de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla a la revolución rusa. Movimiento rechazado por los principales actores de la comunidad internacional. La ahora tormenta tropical Ian sigue causando estragos a su paso por Estados Unidos. El estado de Carolina del Sur es el último en sufrir su poder devastador. Entre tanto, en el estado de Florida el panorama sigue siendo desolador por los destrozos de Ian que azotó Florida como huracán de categoría 4. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que no quiere mantener relaciones diplomáticas con los Países Bajos, si bien por el momento esto no se ha materializado en una ruptura de relaciones. Por otra parte, la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que Nicaragua no aceptará al nuevo embajador propuesto por Washington. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Rusia, donde el presidente Vladimir Putin firmó finalmente el decreto para la anexión de los territorios ocupados en Ucrania. Durante un evento celebrado en el Kremlin, Putin proclamó la integración de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson a la Federación Rusa, una zona que equivale a un 15% del territorio ucraniano. La propia Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado los referendos celebrados en esas regiones como ilegales, tildándolos de farsa. El mandatario ruso volvió a atacar y amenazar a Occidente, asegurando que defenderá a los territorios por todos los medios. Hoy firmamos los tratados sobre la admisión en Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, de la región de Zaporilla y de la región de Gerson. La elección de la población en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson no está en discusión. Rusia no la traicionará. Y las autoridades de Kiev deben tratar esa libre voluntad del pueblo con respeto y no de otra manera. Ese es el único camino hacia la paz. Defenderemos nuestra tierra utilizando todas las fuerzas y medios a nuestra disposición y haremos todo lo posible para proteger la seguridad de nuestro pueblo. Esa es la gran misión libertadora de nuestro pueblo. Posteriormente en Nueva York fue discutida en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución de condena a la anexión de las zonas ocupadas que fue presentada por Estados Unidos. La resolución fue vetada por Rusia, miembro permanente del organismo. Nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Mamensala, nos amplía. Sí, una vez más una resolución no sale adelante por el veto de Rusia, que como saben es miembro permanente del Consejo de Seguridad y tiene este derecho. La resolución ha contado con el apoyo de 10 países y uno en contra, que es precisamente la Federación Rusa, y cuatro abstenciones. India, Gabón, China y Brasil. Se trata de una resolución presentada por Estados Unidos y por Albania que condenaba esos referéndums denunciados internacionalmente que se han celebrado en esas regiones ucranianas para anexionar cuatro territorios a Rusia. La representante de Estados Unidos asegura que se trata de una farsa que se ha realizado a punta de cañón de pistolas rusas y le pide a Rusia que revierta su decisión y que saque inmediatamente las tropas militares de suelo ucraniano. Por su parte, la Federación Rusa responde que Estados Unidos y Albania, presentando esta resolución, lo que están haciendo es provocar una provocación de bajo grado. Según la Federación Rusa, estas votaciones han contado con estos referéndums, han contado con el apoyo de los habitantes de estas cuatro regiones ucranianas y además dice que cuentan también con el apoyo de los organizadores, de los observadores internacionales. Esta resolución pasará ahora a la Asamblea General de las Naciones Unidas y allí no hay ya derecho a veto. Cambiamos de tema porque Ian pasó de fortalecerse nuevamente a huracán de categoría 1 antes de golpear las costas de Carolina del Sur a debilitarse para ser catalogado como ciclón post-tropical. A pesar de haber bajado su intensidad, las autoridades esperan que el fenómeno meteorológico se aleje para comenzar a evaluar los daños ocasionados. Mientras esto sucede, en Florida el panorama es desolador. Rafael Pérez nos cuenta más. Resucitado en las aguas del Atlántico, Ian tocó nuevamente tierra este viernes. Lo hizo como huracán de categoría 1 en Carolina del Sur. Las serrachas de viento llegaron a alcanzar los 140 kilómetros por hora. Sin embargo, su contacto con tierra firme lo debilitó y pasó a convertirse en ciclón post-tropical. Los vientos más fuertes ocurrirán esta noche en el área de los tres condados del norte de Charleston a través de Grand Strand y P.D. Posiblemente vean ráfagas de viento de entre 120 y 140 kilómetros por hora y de 80 a 112 kilómetros por hora tierra adentro. Mientras tanto, los ojos de la Unión Americana continúan en la devastación que el huracán de categoría 4 causó en Florida. He ordenado que se tomen todas las medidas posibles para salvar vidas y ayudar a los sobrevivientes porque cada minuto cuenta, no solo una crisis para Florida. Esta es una crisis estadounidense. Apenas estamos comenzando a ver la escala de esa destrucción. Es probable que se clasifique entre los peores de la nación y entre en los peores de la historia. Ustedes vieron las escenas en la televisión, casas y propiedades arrasadas. La reconstrucción llevará meses, años. Biden aseguró que el gobierno federal cubrirá los costos de la limpieza de escombros, un paso clave para iniciar el proceso de recuperación. En medio de la destrucción, el gobernador Ron DeSantis lanzó una advertencia a quienes quieran aprovecharse de la situación. Particularmente en aquellas áreas que fueron muy afectadas es que queremos asegurarnos de mantener la ley y el orden. Ni siquiera piensen en saquear, ni siquiera piensen en tomar ventaja de las personas en esta situación vulnerable. La policía local está involucrada en el monitoreo de eso. Hasta el momento se contabilizan más de una veintena de muertes en la península. Al menos 1,8 millones de negocios y casas particulares continuaban sin electricidad este viernes. Vamos ahora hasta Cuba. La isla aún enfrenta las consecuencias que dejó el paso de Ian y según una exclusiva del Wall Street Journal, el gobierno cubano habría emitido una rara solicitud de asistencia de emergencia a los Estados Unidos. Esto aún no ha sido confirmado por las autoridades cubanas. Y es que la nación se ha visto fuertemente afectada por los cortes eléctricos generalizados que han durado varios días y que llevaron a los ciudadanos a protestar. Esto sumado a la ya difícil situación por la escasez de medicinas, combustible y alimentos. El gobierno cubano defiende su gestión de la crisis y asegura que el 50% de la red ya se ha restablecido y dice que las protestas solo han contribuido a ralentizar los esfuerzos de recuperación. Yo creo que protestar es un derecho. Pero es un derecho cuando los responsables, el Estado y el gobierno, está dejando de hacer lo que le compete. Pero yo creo que en las condiciones que estamos hablando de la protesta de ayer, en vez de ayudar, frenan el cumplimiento de esa misión y de ese deseo que tenemos nosotros, que en el menor tiempo posible, tener la recuperación total. Desde Nicaragua llegan nuevas noticias de las tensas relaciones que mantiene el país con varios países de la órbita internacional. Este viernes, el presidente Daniel Ortega aseguró que no quiere mantener relaciones diplomáticas con los Países Bajos. Ortega calificó al país europeo de intervencionista y recordó que el país europeo suspendió en 2018 la construcción de un hospital en una ciudad del Caribe, al norte de Nicaragua. Por el momento no se ha materializado una ruptura de relaciones. Por otra parte, la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que Nicaragua no aceptará al nuevo embajador propuesto por Washington. Se trata de Hugo Rodríguez, a quien Nicaragua considera un injerencista insigne, luego que el pasado 28 de julio asegurara ante el Senado estadounidense que apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua. El señor Hugo Rodríguez, y lo decimos enfáticamente, no será bajo ninguna circunstancia admitido en Nicaragua y mucho menos como exponente de las peores formas de una ofensiva e irreverente modalidad de relaciones entre Estados que contraviene desde sus mismos inicios la Convención de Viena. Hasta aquí este informativo. No olviden seguir nuestro cubrimiento de estas y otras noticias internacionales en nuestro portal france24.com.